Música Veamos las noticias del mundo deportivo La arquería es un deporte muy peligroso Y este es un moderno Robin Hood en acción Tío en el blanco Otra vez Y otra Y otra Es un verdadero haz Un deporte que requiere destreza y gran coordinación de movimientos es el billar Veamos un juego típico Música ¿Quién no ha jugado ping pong? Cuando llega el invierno Los amantes de las emociones fuertes practican el salto con esquís Las rampas son muy grandes y se necesitan nervios de acero para atreverse a desafiar las alturas Música Las carreras con obstáculos son parte importante de las competencias olímpicas Veamos a estos veloces atletas ¡Allá van! Música El agua es el elemento donde se desenvuelven los grandes nadadores Y nadadoras Música La competencia ha terminado Ante ustedes la nueva campeona de natación Música Y ahora un instructor nos enseñará las distintas formas de nado El nado de pecho Música Música De dorso Música Música Y de perrito Los clavados son parte importante de las competencias acuáticas Este es el del canguro Música El vuelo del cisne Música Y es aquí un lugar donde muchos practican los clavados Música Música Las competencias de remo requieren de una gran labor de conjunto Los remeros deben moverse al unísono Música 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 Las carreras de bicicletas reúnen anualmente a muchos fanáticos de este bello deporte Música Música Que monótono ¿Verdad? Música 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 A eso se le llama una bola caliente Vamos, quiero el segundo y no perdamos tiempo Tienes que lanzarla con fuerza y pónchalo Viene, lánzala por arriba, por abajo, por todos lados Música Música Así me gusta muchacho El fútbol americano apasiona a las multitudes estudiantiles Y en esta ocasión veremos un partido crucial Que decidirá el campeonato de la presente temporada El estadio está a reventar Y los equipos en la cancha Los jugadores toman sus posiciones Señal 12 30 42 51 Los jugadores bloquean a sus contrarios La lucha Se entabla Señor árbitro ¿Qué es lo que ocurre? ¿Acaso es un touchdown? Mmm Puede echar Aquellas personas del público que no comprendan muy bien este juego Les haremos una sencilla explicación gráfica La formación tipo es la siguiente El ala izquierda se correrá hacia el ala derecha El ala central tomará el lado izquierdo Su compañero se correrá a la derecha Los jugadores del frente cubrirán los huecos dejados por sus compañeros El de la derecha cubre al de la izquierda El del centro al del extremo El del extremo al delantero El delantero al ala El ala al extremo El centro delantero al extremo derecho El de la derecha a la izquierda El de la izquierda a la derecha El de adelante a atrás El de atrás a adelante El de un lado al otro Y ahora el evento del año La gran carrera de Indianápolis 56 bólidos participan en ella Las tribunas estremecen al paso de las veloces máquinas Y ya se acerca el gran momento El ganador cruzará en unos instantes la meta final Envuelto en esta nube de polvo Está el campeón de la carrera ¿Tiene algo que decir al auditorio? Mmm, 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 mmm ¡Gracias!